Como Luis Salas Sánchez de 20 años fue identificado el joven universitario que fue encontrado muerto en su domicilio de la comuna de Curacabí. Según las informaciones que se conocen hasta el momento, el hecho quedó al descubierto cerca de las 17 horas de este miércoles en la parcela número 328 del sector denominado Cuyuncabí de la citada comuna, cuando los padres de Salas llegaron a su hogar luego de algunas horas de ausencia, encontrando el cuerpo sin vida del joven con un tiro de escopeta en su frente. En el lugar se hizo presente personal de la brigada de homicidios de la PDI de Meripilla, quienes constataron que el fallecido presentaba un impacto de proyectil en la zona frontal de su cabeza provocada por una escopeta calibre 20, estableciendo como causa de muerte traumatismo encéfalo craneano. El fiscal de flagrancia luego de los peritajes de rigor ordenó el levantamiento del cuerpo el cual fue remitido al servicio médico legal de Meripilla.